La tensión entre Venezuela y Guyana por el exequivo va en aumento. El gobierno de Guyana pidió a la Corte Internacional de Justicia que suspenda el referéndum consultivo que se realizará sobre este tema en Venezuela el próximo 3 de diciembre. Asegura que la consulta popular tiene potencial para incitar a la violencia y amenaza la paz. Desde Venezuela denuncian que es totalmente ilegal solicitar a un organismo internacional que derogue la constitución de un país y se viole la Carta de las Naciones Unidas. Porque la Carta de la ONU establece el respeto a la soberanía y a la autodeterminación de los pueblos y porque en la Constitución de Venezuela queda claro en varios artículos que los ciudadanos tienen el derecho irrenunciable a defender la soberanía y la integridad de su país así como derecho a ser consultados y participar en asuntos de trascendencia nacional. La petición de Guyana ha estado acompañada de una gran operación mediática que asegura que Venezuela es un país agresor que amenaza a su vecino. Pero ¿realmente es así? Desde el año 2015, cuando la transnacional estadounidense ExxonMobil encontró importantes yacimientos petrolíferos en el Esequibo, el gobierno de Guyana tomó una serie de decisiones. Se alejó del Acuerdo de Ginebra de 1966, que es la única vía legal vigente dentro del derecho internacional sobre esta controversia y que establece que este asunto debe resolverse de forma pacífica, negociada y favorable para ambas partes. Se apegó al lado arbitral de 1899, que es un fallo que quedó deslegitimado y desechado desde los años 60 porque se comprobó que fue el resultado de una componenda judicial entre Estados Unidos y Reino Unido para arrebatarle ese territorio a Venezuela. Y por eso se declaró nulo, irritó e ilegal. Y acudió a la Corte Internacional de Justicia para que fallara sobre esta controversia. Pero es que Venezuela, desde que se creó esta corte, no reconoce su competencia para el país. Además, desde 2015, los últimos gobiernos de Guyana han reforzado la presencia militar estadounidense en su territorio. Estados Unidos no solo ha intensificado el entrenamiento de militares guyaneses, sino que realiza constantes ejercicios armados en esa zona con el Comando Sur. Incluso en el año 2018, utilizaron el territorio guyanés para promover un golpe de Estado contra el presidente Nicolás Maduro. Una acción que llamaron Golpe Maestro. Entonces, ¿de dónde vienen las incitaciones a la violencia, las amenazas a la paz? De un referéndum o del Comando Sur, del Pentágono estadounidense, de la ExxonMobil, conocida en el mundo entero por poner y quitar gobiernos. El presidente Nicolás Maduro alerta que está en marcha un plan de Estados Unidos para provocar un conflicto armado en la región para así apoderarse de los recursos naturales y minerales del continente, entre ellos el petróleo del Esequibo, tal como lo confesó la jefa del Comando Sur. Maduro insiste en el camino diplomático y ha invitado en varias ocasiones a su par guyanés a sentarse a dialogar. Hasta el momento, el mandatario guyanés se ha negado, mientras sigue licitando de forma ilegal bloques petroleros en esa zona en reclamación y en un mar aún por delimitar. A su vez, hace pocos días viajó nuevamente a Estados Unidos para exigir desde ese país que se suspenda el referéndum consultivo en Venezuela. Y es que así como hace más de 100 años, Estados Unidos y Reino Unido se complotaron para que Venezuela no pudiera tener representación directa en aquel juicio de 1899 para así ellos quedarse con el Esequibo. Más de un siglo después pretenden hacer lo mismo, callar a los venezolanos y obligarlos a aceptar un fallo judicial de una corte que Venezuela no reconoce. El gran detalle es que el pueblo venezolano no está dispuesto a callar, no está dispuesto a aceptar que terceros decidan sobre la integridad territorial de su país y está resuelto a defender esta causa histórica sin caer en provocaciones guerreristas.